En cumplimiento al objetivo de una adecuada preparación, se adquirieron 48 unidades adicionales a la flota que pudieron ver a la entrada de este almacén para una debida y equipada respuesta de la autoridad ante una emergencia. Además, en esta ocasión se cuenta con los cuatro helicópteros en condiciones adecuadas, listos y disponibles para responder a cualquier emergencia. En esta ocasión, ya la Autoridad de Energía Eléctrica cuenta con acuerdos de colaboración firmados con compañías de energía eléctrica de los Estados Unidos para que puedan ayudarnos en la restauración del servicio eléctrico en caso de ser necesario. El personal técnico de la autoridad está adiestrado y disponible para atender emergencias, incluso en caso de que sea necesario el trabajo remoto. También hay equipo de comunicaciones satelital en todas las áreas para agilizar las comunicaciones con personal en el campo de ser necesario. Hay 160 operadores disponibles en los centros telefónicos de servicio al cliente, además de planes de contingencia regionales para mayor agilidad en la fase de recuperación y también personal debidamente equipado para un mejor desempeño. La Autoridad de Energía Eléctrica también cuenta con cuatro centros de operaciones alternos que estarán disponibles en distintos puntos de la isla para los recursos externos a los que se les requiere asistencia en caso de una emergencia. Es decir, hemos podido observar que no solamente este almacén ha sido preparado, que aquellos que recuerden igualmente las imágenes que vimos hace unos años atrás, este almacén estaba vacío, no tenía los suficientes suministros, que retardó y retrasó la respuesta a nuestra gente en caso de la emergencia que todos pasamos. Así que en esta ocasión vemos que el almacén se ha invertido los 135 millones en equipos y materiales, que son en las 27 instalaciones de la Autoridad las 48 unidades, para cumplir con el requisito de la poda a las líneas y mantenerlas limpias y accesibles para que los oficiales y los trabajadores puedan llegar en caso de alguna emergencia. De igual manera están disponibles los cuatro helicópteros que en aquella ocasión, creo que teníamos uno o no, habían dos disponibles. Así que en esta ocasión, y son los helicópteros grandes que ustedes van a tener la oportunidad de observarlos una vez puedan salir. Y finalmente, en términos de la autoridad, los acuerdos con aquellas compañías en los Estados Unidos que de ser necesario tengamos la transportación y la disposición de todos los equipos aquí en Puerto Rico para que no tengamos que sufrir las consecuencias del pasado. ¡Gracias!